Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de curaje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro Le va tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y huesos para dar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Pero tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Liz